hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré tres posibles soluciones para cuando el celular el y no carga ok si el celular allí no tiene ningún problema con el pin de carga este es el vídeo apropiado para ustedes ok bueno la primera posible solución que debemos hacer es conectar el cargador a nuestra red de energía voy a conectar cargador de nuestro celular entonces luego lo vamos a conectar a nuestro teléfono celular acá como estamos observando ya he conectado el cable a nuestro teléfono celular asegúrense de que esté correctamente puesto en la entrada de el pin de carga y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a conectar o dejar esta fuente de energía hacia el teléfono por una hora aproximadamente hora a hora y media lo dejamos allí no lo vamos a tocar ni nada por el estilo ok el teléfono como estamos viendo se encuentra apagado luego de ello cuando pase esa hora y media vamos a desconectar nos conectamos del teléfono celular y haremos lo siguiente vamos a presionar el botón de encendido que el botón de encendido en este caso este el y lo tiene en la parte de atrás ok lo vamos a seleccionar o a presionar junto a la tecla de volumen hacia abajo a la cuenta de 3123 y lo mantenemos presionado esas dos teclas al mismo tiempo lo vamos a mantener presionado correctamente ok si en dado caso éste no llega a realizar el procedimiento o no llegan a tocar esas teclas al mismo tiempo pues podemos sacar la batería del teléfono y volverlo a hacer el dicho procedimiento y por ejemplo este yo voy a conectar o he conectado el pin el cargador hacia el teléfono y van a ver que efectivamente ya el teléfono se encuentra cargando si no le funciona de esta manera pues yo les recomiendo utilizar otro cargador así como lo están escuchando otro cargador porque muchas veces puede ser que dicho cargador esté dando un poco de problema y nosotros estamos intentando otras posibles soluciones entonces yo les recomiendo ir a la casa del vecino de la abuela el abuelo el papá la mamá donde ustedes se encuentren y este comprobar con otro cargador ya el tercer consejo pues puede ser que ustedes tengan problemas con el pin de carga y pues el teléfono por ende no se encuentre cargando por este problema si quiere aumentar la velocidad de tu teléfono celular en la descripción del vídeo les dejo un vídeo sobre eso si quiere aumentar la velocidad de tu internet o de tu computadora también vayan a la descripción son buenísimos esos vídeos bueno mis amigos espero que les haya servido estos tres consejos por favor comenta si te sirvió no te sirvió apóyame con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego